Durante este último feriado, las autoridades de control, como la Intendencia y las comisarías, visitaron los distintos establecimientos con la finalidad de verificar los productos que se expenden para el consumo humano y como resultado, en lo que fue del 31 de octubre al 6 de noviembre. Concretaron 115 operativos, realizados a 373 negocios a nivel de provincia. 3.160 unidades de cigarrillos de contrabando fueron incautados en todos estos operativos. 1.215 botellas de cerveza de contrabando. 43 botellas de licor adulterado. 5 galones de licor, así mismo, aparte de dudosa procedencia. Solamente en el Cantón Tena se decomisaron más de 300 litros de licor artesanal y más de 4.000 cigarrillos de contrabando. Además, se clausuró un centro de diversión nocturno, ya que en su interior se encontraban dos menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas. También se controló que los establecimientos cumplan con los horarios establecidos por el Ministerio de Turismo y Gobierno. 378 litros de licor sin registro sanitario. Además, se confiscó casi 4.000 tabacos de contrabando. Igualmente, son importados desde Corea, desde Taiwán y entraron sin sello fiscal. Les recomiendo bastante a los usuarios de estas categorías que, por favor, siempre controlen la documentación y la prohibición de menores de edad a estos lugares. Así mismo, hay que resaltar que existen varios negocios, específicamente licorerías, que cumplen con lo establecido en la ley, como son los documentos de funcionamiento y el registro de cada producto. Y damos factura y igual tengo permiso del año 2022. Sí, no vendo nada de licores adulterados, todos están con facturas, así que aquí no es permitido nada que no sea licores, quizás, digamos, adulterados. Cabe indicar que la mercadería que se encontraba caducada fue retirada de los stands de los establecimientos. Por otra parte, los productos decomisados fueron llevados hasta las bodegas de la Intendencia, con el propósito de ser destruidos, como lo estipula en la ley. Con adición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.